Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida hermano, en vida. Esto es La Morenita de Romita. Estás escuchando XHRMGT Radio, La Morenita de Romita, desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. Es volver a vivir, tocando la mejor música clásica, para ti. Tenemos a José Alfredo Jiménez con este gran exitazo, ella. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo galista, pero aquellos mariachis, ya que el tequila, me hicieron llorar. Si es necesario que llore, la vida completa por ella lloro. De qué me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo. Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer. Pero el cariño comparado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel. Y yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Claro que sí amigos, seguimos con nuestra programación. Más sin antes informarles que ya contamos con una maquinita para hacer duplicado de llaves. Si alguien ocupa ahí en el puesto, tenemos una maquinita para que vayan y saquen sus duplicados. Recuerden que contamos con los decodificadores a un super precio. Visítenos, ahí estamos en el puesto de revistas, publicaciones Díaz, frente de Doña Olga. Radio La Morenita 88.7 FM Señoras y señores, continuamos con la mejor música clásica aquí en La Morenita. Lo mejor de nuestro folclor mexicano, Lucha Reyes, con su tema El Herradero. Lucha Reyes, con sus chinas, mariachis y canciones, y esos charros que traen sombrero ancho. Lucha Reyes, con su tema El Herradero. Que rechure la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y ahora es cuando Valedores a darse un buen calmo Que se llevo acá lleno del potrero Solo es buena pa'l tierro del patrón Las mujeres De ser como todas las otras Que se engrean y se amansan con su dueño Y no pueden llevar que no te anorgan Que rechure la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Que rechure la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Muchas gracias por acompañarnos Amigos de internet www.spirke.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor, no se retire de La Morenita Tu rata La noche se aleja ya Sin fe y sin ilusión Sin rumbo por la vida Ahora sí te volaste la barra La morenita con lo que anda diciendo La gente La morenita Tu rata No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hembra que soy Como hembra que soy Donde estés oye mi canto Malpagadora de amores Yo por verte amado tanto Solo gané mil dólares Continuamos con buena música Por favor, no se retire de La Morenita Tu rata ¿Qué tal amigos nuestros? Nosotros es lunes ya 10 de mayo Hoy se festejan los santos Antonio Espimaco y Gordiano Cordial saludo para todas las madrecitas En este hermosísimo 10 de mayo De parte de Radio La Morenita Muchísimas felicidades Gracias por formar parte De esta gran familia radiofónica Hoy tenemos el saludo Muy especial para todas las madrecitas Romitenses Y de todo el mundo Fíjense que hasta el día de hoy Han transcurrido 129 días 236 por transcurrir Estamos iniciando la semana Número 20 de este 2021 Nuestro infinito agradecimiento A usted que nos escucha en cualquier parte Ya sea a través de 88.7 MHz FM O bien por Spreaker.com Búsquenos en las redes sociales Cordial saludo También en el YouTube Por ahí hay algunos programas Continuamos con Música Alusiva A todas las madrecitas Que sintonizan Radio La Morenita Muchas felicidades Se la pasen muy bien En compañía de todos Sus seres queridos A todos los radioescuchas De Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita Aquí te mando esta carta Madre de mi corazón De escrita conto del alma Con lágrimas de dolor Cuando de ti yo me acuerdo Me pongo triste a llorar Le pido a mi Padre Eterno Que pronto he de regresar Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí Música Música Madre Recibe esta carta Como prueba de un hijo Que nunca te olvidará Ay, ay, ay Mamacita Yo sufro al estar tan lejos Y sé que tú sufrirás Porque de veras Y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente Con todo mi corazón Con todo mi corazón Madre ya no te atormentes Y dame tu bendición Y dame tu bendición Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí Sufrir me tocó a mí En esta vez Ya se va Y no vuelves Si tú sabes Que todo mi amor Es para mí Eras en mi vida Lo que sigue diciendo Que sí Hoy Que me encuentro tan solo Préstame tus manos He venido a despedirme ¿Cómo quieres que te deje Sin siquiera que nos acuse? Siempre creí Que ofreciendo No llores corazón Ayer me dijeron Que de vez en cuando Pregunta He enterrado tus recuerdos ¿Cuándo te estaba olvidando? ¿Cuándo ya te perdí? ¿Cuál será mí? Yo no sé si es verdad O si sueño Por las que vas Por un momento Yo sé que nunca Besaré Comienzo De un amor Que fue aventurar Costumbre De mirarnos Cada día Que tal amigos Nuestros Es lunes Ya 10 de mayo Hoy se festejan Los santos Antonio Espimaco Y Gordiano Cordial saludo Para todas las madrecitas En este hermosísimo 10 de mayo De parte de Radio La Morenita Muchísimas felicidades Gracias por Formar parte De esta gran familia Radiofónica Hoy tenemos El saludo Muy especial Para todas Las madrecitas Romitenses Y de todo el mundo Fíjense que Hasta el día de hoy Han transcurrido 129 días 236 Por transcurrir Estamos iniciando La semana Número 20 De este 2021 Nuestro infinito Agradecimiento A usted Que nos escucha En cualquier parte Ya sea a través De 88.7 Megahertz FM O bien por Spreaker.com Búsquenos en las redes Sociales Cordial saludo También en el YouTube Por ahí hay algunos Programas Continuamos con Música Alusiva A todas las madrecitas Que sintonizan Radio La Morenita Muchas felicidades Se la pasen muy bien En compañía De todos sus seres queridos A todos los radioescuchas De Radio La Morenita Tu radio ¿Qué tal amigos? Hoy estamos a 10 de mayo Con mucho gusto Estamos Enviando saludos De felicitación A todas las madrecitas En especial Radio La Morenita 88.7 FM Música Música ¡Música Música He venido a despedirme, no te quiero ver llorar No más una cosa dime, que nunca me olvidarás Cuando estés pensando en mí, yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia, tú estarás, yo estaré muy feliz Espera cuando regrese, espera vendré por ti Y cuando en tus noches reces, no olvides rezar por mí Cuando estés pensando en mí, yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia, tú estarás, yo estaré muy feliz Y a través de la distancia, tú estarás, yo estaré muy feliz ¿Qué tal amigos? Hoy estamos a 10 de mayo Con mucho gusto estamos enviando saludos de felicitación A todas las madrecitas, en especial para la señora Lidia Rojas Que nos escucha en Los Ángeles, California A Rosalba Rojas, aquí en Romita A la señora Ricarda Pérez, que nos escucha en el mejor lugar Haya con Dios De parte de Luis Rojas, que las quiere mucho Mira, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy es 10 de mayo Estamos saludando a todas las madrecitas En especial a doña Ricarda Que en paz descanse De parte de su hijo Luis Rojas Que con mucho cariño siempre la recuerda Y está siempre en su corazón Dame por Dios Su bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás En la mansión A una mirada te pido Oh madre querida Ruega por mí Al creador Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Era mi única ilusión Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue y que me hiera el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Era mi única ilusión Continuamos trabajando aquí en La Morenita Saludando a la señora Lidia Rojas Esposa del señor Luis Rojas Hoy por ser 10 de mayo Muchas felicidades Y que la ama mucho el señor Luis Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Tu juventud de rosa Y aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás A desistir Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás A desistir Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado De ti En este 10 de mayo El señor Luis Rojas Saluda a su hermana Rosalba Rojas Deseándole muchas felicidades Hoy y siempre Por el amor A mi madre Voy a dejar La parranda Aunque me digan Cobarde Aunque me digan A mi no me importa Nada Mi madre Mi madrecita Llorando Me dice Que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós Adiós Todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a madre Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduvieras Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos querés Ojalá se la pasen muy bien En este día 10 de mayo La señora Lidia Rojas En Los Ángeles, California Nos escucha La señora Rosalba Rojas Aquí en Romita Y doña Ricarda Allá en el cielo Yo fui el primero Que robó a tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos La primer mirada Y de tu pecho Un suspiro virginal Sé que a otro hombre Tu amor Le has entregado Y que le amas Con el más puro cariño Amale pues En su vida Y en su nombre Que ya no queda Nada, nada Entre tú y yo Ahí te mando Tus marchitos nardos Tu retrato Y las caricias Que me diste Pero las cartas Que en un tiempo Me escribiste Jamás Mi divina De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no estoy contigo Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día Si un día recuerdas Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó Que la noche Y a veces te amó Yo no estoy contigo Aquí Yo no estoy contigo Hijo mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá, pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos de los que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie, procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos a 10 de mayo. Con mucho gusto estamos enviando saludos de felicitación a todas las madrecitas. En especial para la señora Lidia Rojas, que nos escucha en Los Ángeles, California. A Rosalba Rojas, aquí en Romita. A la señora Ricarda Pérez, que nos escucha en el mejor lugar. Allá con Dios. De parte de Luis Rojas, que las quiere mucho. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero. Que se muere lo mismo que el pobre. Y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino. Y entre pobres me siento dichoso. Si es amando, doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero. Y desprecio hasta el más poderoso. Soy un cabal y sincero destigo. He labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo. Pero al rico jamás me le hundió. Yo nunca tuve el calor de un beso. Mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí, sin ignorar el llanto. No fui a la escuela, yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo. Aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo. He labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo. Pero al rico jamás me le hundió. Hoy es 10 de mayo. Estamos saludando a todas las madrecitas en especial a doña Ricarda. Que en paz descanse. De parte de su hijo Luis Rojas. Que con mucho cariño siempre la recuerda. Y está siempre en su corazón. No te olvides que no pude darte El lugar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme Si ya toda mi vida te he dado Tú bien y sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy nos separa No te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Ya te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que ingrato no soy Yo me siento orgulloso contigo Nadie tiene el lugar que te doy No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Ya te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar 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 Y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome ¡Suscríbete al canal! 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 A mi madre tan querida que por mí expuso su vida con todo su corazón Hoy por ser día de su santo le traigo este alegre canto Yo le canto esa canción Batallaste en la vida Recuerdo cuando era niño Madre de mi corazón ¿Con qué pago tu cariño? Recuerdo cuando eras joven en los años que pasaron Eras mujer muy bonita Recuerdo que me abrazabas y que conmigo llorabas ¿Qué recuerdos madrecita? Sigo pensando en tu amor Lo hago con mucho cariño Madre te sigo queriendo Como cuando yo era un niño Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te de la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Hoy es 10 de mayo Estamos saludando a todas las madrecitas En especial a doña Ricarda Que en paz descanse De parte de su hijo Luis Rojas Que con mucho cariño Siempre la recuerda Y está siempre en su corazón Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Joven Hijo mío Si usted quiere un beso O un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita Su mamita tiene muchos De los que yo le di Mira por mí Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena El abón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Unidos como cadena la vida, corazón con corazón, unidos como cadena, el labón por el labón. Queriendo lograr fortuna me vine yo al estanquero, abandoné a mis amigos y a mi madre que más quiero, por la maldita pobreza tuve que dejar mi pueblo. Veinte años han sido pocos los que viví en Arizona, en los estados del norte, en Texas y en California, han sido mis sufrimientos que ya he pasado a la historia. Mis anhelos siempre han sido a mi tierra regresar y a mi madre que más quiero, en mis brazos despechar y si Dios me lo permite, no la vuelvo a abandonar. Lo que aquí le estoy cantando no lo vayan a olvidar. Y crean que al brincar la línea, todos vamos a gozar, por el contrario mi amigo, venimos a trabajar. A Dios le pido perdón, bendiciones a mi padre. Que por andar yo vagando, hago sufrir a mi madre, pero un día regresaré, espero que no sea tarde. A Dios le pido perdón, bendiciones a mi madre que más. Mis anhelos siempre han sido a mi tierra regresar y a mi madre que más quiero, en mis brazos despechar y si Dios me lo permite, no la vuelvo a abandonar. Ojalá se la pasen muy bien, en este día 10 de mayo, la señora Lidia Rojas, en Los Ángeles, California nos escucha, la señora Rosalba Rojas aquí en Romita y doña Ricarda allá en el cielo. Cuando la gente pregunta que a quién le dedico mis tiernas canciones, yo les contesto que soy aquella que endulza mi vida con bellas acciones, a la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno, a la que vela conmigo, cuidando la cuna del pequeño enfermo. Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa, para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas, para la madre abnegada que que no cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes. En este momento inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa, para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas, para la madre abnegada que que no cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes. En este momento inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos a 10 de mayo. Con mucho gusto estamos enviando saludos de felicitación a todas las madrecitas. En especial para la señora Lidia Rojas, que nos escucha en Los Ángeles, California. A Rosalba Rojas, aquí en Romita. A la señora Ricarda Pérez, que nos escucha en el mejor lugar. Haya con Dios. De parte de Luis Rojas, que las quiere mucho. Esto es la morenita de Romita. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en Mi León Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Túmbale cansados con ganas! ¡Ay! ¡Túmbale cansados con ganas! Camino del Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Camino del Guanajuato, que pasas por Salamanca, que allí me hiera el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pasas porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Agradezco infinitamente al señor Luis Rojas por darnos la oportunidad de ser portavoz De estos saludos a las señoras Lidia Rojas, su esposa La señora Rosalba, su hermana Y a su mamá, doña Ricarda Que en paz descanse Por ser 10 de mayo Muchas felicidades Y continuamos con nuestra programación aquí en Radio La Morenita Radio Cuántas veces allá en mi pueblito Recorrí las calles con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño soñaba jugando Mil mujeres conocí en la vida Y de una muy linda Llegué a enamorar y me Pero no merecí su cariño Como yo era pobre Para ella fui nadie Se llenaron Y llanto mis ojos Y al verla con otro Me fui a una cantina Por faltarme lo más importante Ya no pudo amarme Que cruel es la vida Porque aquel que creí ser mi amigo Nunca imaginaba Que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños Estos pies descalzos Pisoteó en la escuela Gracias por copiar Gracias por copiar amigos de La Morenita Por música Grupera del Recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Tierra querida Que me dio la vida También muchas penas Pero no soy malagradecido Porque no lo olvido Hasta que me muera Yo ya tengo El camino trazado Y de mala suerte Me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo Que hay mil compañeros Pero no hay amigos Se llenaron de llanto mis ojos Al ver unos niños jugando en la escuela Que por no ser hermosos ni ricos Pude imaginarme Lo que les espera Cuando empiece Mi viaje de ida El día que mi vida Por fin se termine Nadie puede Yo no me estoy en la escuela Yo no lo dejo Me voy como vine Radio La Morenita 88.7 FM Estás escuchando Radio La Morenita Tu radio 88.7 FM www.explique.com A través de internet Transmitiendo desde Romita Buenajuato México Buenajuato Buenajuato Hola amigos Soy Angelito Te invito a seguir Sintonizando La Morenita 88.7 FM Tu radio Que tal amigos Hoy estamos a 10 de mayo Con mucho gusto Estamos Enviados saludos De felicitación A todas las madrecitas En especial Para la señora Lidia Rojas Que nos escucha En Los Ángeles, California A Rosalba Rojas Aquí en Romita A la señora Ricarda Pérez Que nos escucha En el mejor lugar Allá con Dios De parte de Luis Rojas Que las quiere Mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Ya la luz del día Nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar Atención Llegan a Romita Los trasteros barateros Con gran cargamento En cristalería Peltres, plásticos Y muchos artículos más Con grandes promociones Para el regalo perfecto Para mamá A precios relativamente económicos De productos de calidad Estamos ubicados A la salida Silao Frente al Salón Santa Cruz Estaremos unos cuantos días Agradecemos su visita Y a todas las madrecitas de Romita Y de todo el mundo Muchas, muchas felicidades Esto es La Morenita de Romita Auxilia de Farmacias Está más cerca de ti Con la inauguración De nuestra nueva sucursal Santa Rita Tenemos para ti Servicio a las 24 horas Los 7 días de la semana Para ofrecerte medicinas Mini, súper, dulcería Regalos, pago De servicios Retiros de efectivo Y más Síguenos en Facebook Para que te enteres Antes que nadie De nuestros descuentos Y promociones Recuerda que Auxíliate Farmacias Está cerca Para cuidarte A ti y a tu familia Estamos ubicados Sobre la carretera León-Cuerámaro En el acceso Al fraccionamiento Santa Rita En el desagüe Esperamos Tostadas Chilo Desde 1980 Romita, Guanajuato, México Gracias por su preferencia Y por su apoyo Para Radio La Morenita Tu radio Estás escuchando Radio La Morenita Tu radio 88.7 FM www.explique.com A través de internet Transmitiendo Desde Romita, Guanajuato, México Guanajuato, México Hoy es 10 de mayo Estamos saludando A todas las madrecitas En especial A Doña Ricarda Que en paz descanse De parte de su hijo Luis Rojas Que con mucho cariño Siempre la recuerda Y está siempre en su corazón Dame por Dios Su bendición Oh madre mía Adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás En la mansión A una mirada Te pido Oh madre querida Ruega por mí Al Creador Tú que estás En la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Y que me hiera el corazón Tú que estás En la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre y era mi única ilusión ¿Qué tal amigos nuestros? Es lunes ya 10 de mayo Hoy se festejan los santos Antonio Espimaco y Gordiano Cordial saludo para todas las madrecitas En este hermosísimo 10 de mayo de parte de Radio La Modernita Muchísimas felicidades, gracias por formar parte de esta gran familia radiofónica Hoy tenemos el saludo muy especial para todas las madrecitas romitenses Y de todo el mundo Fíjense que hasta el día de hoy han transcurrido 129 días 236 por transcurrir Estamos iniciando la semana número 20 de este 2021 Nuestro infinito agradecimiento a usted Que nos escucha en cualquier parte ya sea a través de 88.7 MHz FM O bien por Spreaker.com Búsquenos en las redes sociales Cordial saludo También en el YouTube Por ahí hay algunos programas Continuamos con música alusiva a todas las madrecitas Que sintonizan Radio La Morenita Muchas felicidades Se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos A todos los radioescuchas de Radio La Morenita Tu radio A continuación vamos a escuchar a los tigres del norte Con las mañanitas tapatías Muchas felicidades Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar El saludo como siempre Es con mucho gusto Para ustedes amigos Ya estamos a 10 de mayo Hoy vamos a enviar saludos Para Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira A doña Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Y también para la señora Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse Por supuesto también el saludo Para María de la Luz Mora Díaz Mamá de Don Luis Que en paz descanse Muchas felicidades Por ser 10 de mayo Vamos a tener bonita música Para ellas Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Y el saludo es de parte De el señor Luis Mendiola Mora Radio La Morenita Agradece su sintonía Continuamos con los tigres del norte Mañanitas a mi madre Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Oh madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Porque por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Recibe el cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumadas flores Para saludarte Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte Tu nombre es María No hayan que darte Se sienten dichosos Al felicitarte Amigos maestros Hoy estamos a 10 de mayo Motivo para enviar Los siguientes saludos Deseándoles muchas felicidades De parte de Don Luis Mendiola Mora A las siguientes personas Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse También para María de la Luz Mora Díaz Que fue la mamá De Don Luis También Ya está En presencia de Dios Continuamos con Nuestra programación Gracias por seguir Sintonizando Radio La Morenita Tu radio Siga en sintonía De Radio La Morenita Ahora tenemos Adiós madre querida Con los tigres del norte Ahora que creía Tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo del venturado Que ya en estos momentos Yo sé que se murió Adiós digo a mi lira Y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tocar Y al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tienen que pensar Adiós madre querida Te vas, me dejas triste En este mundo lleno De penas y dolor Permíteme rezarte Mis últimas pregarias Que yo en estos momentos Te pido de favor Ahora que creía Ahora que creía Tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo del venturado Que ya en estos momentos Yo sé que se murió La invitación es a que sigan en sintonía De Radio La Morenita de Romita Muchas felicidades De parte de Don Luis Mendiola Para las siguientes personas Que esperemos se la estén pasando bien Hoy y siempre En esta ocasión El saludo para Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse María de la Luz Mora Díaz Que también en paz descanse De parte de Don Luis Mendiola Continuamos con nuestra programación Aquí en Radio La Morenita Feliz 10 de mayo En especial para todas las mamás Coria El Saludo Radio La Morenita 88.7 FDN Hoy vagando por el mundo Pues mi madrecita ha muerto Hoy sufriendo una desgracia Entre llantos y desvelos Me quedé solo en el mundo Lloro, lloro sin consuelo Porque el ingrato destino Mi alegre vida cambió Porque se llevó a mi madre Y solito me dejó Ahora me queda en el alma El más profundo dolor Yo te canto madre mía Yo te canto con amor Tú duermes eternamente Yo te arrullo en mi canción Solo me queda el recuerdo Que siempre veneraré A su tumba el 10 de mayo A su tumba el 10 de mayo Muchas flores llevaré Recordando mientras viva Que siempre te adoraré Yo te canto madre mía Yo te canto con amor Tú duermes eternamente Yo te arrullo en mi canción Está usted en sintonía de Radio La Morenita Con gusto enviamos saludos Muy cordiales para estas señoras Que están sintonizando Radio La Morenita Que ojalá estén disfrutando De este hermosísimo ramillete musical Saludos para Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de Los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Y María de la Luz Mora Díaz Que en paz descansen Continuamos Con buena música Aquí en Radio La Morenita Tu radio Está usted escuchando Radio La Morenita Desde Romita, Deliciaca, Guanajuato Ahora tenemos A los Tigres del Norte Con las Mañanitas Guadalupanas Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días Buenos días Paloma Blanca Niña linda Niña santa Tu dulce Nombre alabar Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Que gusto Que gusto recibe mi alma Buenos días Paloma Blanca Que linda está la mañana Que linda está la mañana Pura sencilla y sin mancha Descilla y sin mancha Despiden suaves olores Antes de romper el alma Mi pecho con voz sufana Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul yo te convido En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Radio La Morenita Con mucho cariño y respeto Envía saludos a todas las madrecitas De Romita y del mundo entero En especial En este 10 de mayo Para Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Y María de la Luz Moradías Que en paz descanse Radio La Morenita 88.7 N.N. Porque abandoné a mi madre Y solita La dejé Sin importarme siquiera Que tuviera Que comer Hasta que llegó una noche En que muerta La soñé Hecho un loco Fui a buscarla Pero ya No la encontré Supe que Mi pobre madre Sin saber Ya lo que hacer Pedía De puerta en puerta Que le diera De comer En el rincón De una iglesia Muerta de frío Tal vez Sin exhalar Ni una queda Pasó toda Su veje Con una de las vecinas Me dejó Me dejó Escrito Un papel Emborronado Por el llanto Que apenas Pude leer Hijo Hijo de mi alma Decía Sé bueno Con la mujer Que te arrancó De mi lado Que yo ya La perdoné Música Y si Dios Te diera Un hijo Cuéntale Mucho De mi Dile que No te Abandone Como tú Me hiciste A mí Si tiene Los ojos Negros Y si Se parece A ti Dale Un beso Que tu madre Le dejó Antes De morir Agradecimiento Agradecimiento Extensivo Para todos Los amigos Y amigas Que escuchan Radio La Morenita Y nos apoyan Para que Esté transmitiendo Desde Romita Deliciaga Guanajuato México Con la mejor Música De todos Los tiempos Esperamos Estén disfrutando De este ramillete Musical Para las siguientes Personas La señora Gabriela Paola Laura Julieta María de los Ángeles Fernández Y sin olvidarnos De las señoras Sara Fernández Cuellar Y María de la Luz Y María de la Luz Mora Díaz Que en paz Descansen Los tigres del norte Nos interpretan Amor De madre Dame por Dios Su bendición Oh madre mía Adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto Tú has sufrido Ahora que estás En la mansión A una mirada Te pido Oh madre querida Ruega por mí Al Creador Música Tú que estás En la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Y que me hiera El corazón Tú que estás En la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Y que me hiera El corazón Mira madre Que en el mundo Nadie te ama Como yo Mira que el amor De madre Es tan puro Como Dios Mira madre Que en el mundo Nadie te ama Como yo Se acabó El amor de madre Era mi única ilusión Tú que estás En la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Y que me hiera El corazón Tú que estás En la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Y que me hiera El corazón Mira madre Mira madre Que en el mundo Nadie te ama Como yo Mira que el amor De madre Es tan puro Como Dios Mira madre Que en el mundo Nadie te ama Como yo Se acabó El amor de madre Era mi única ilusión El amor de madre El saludo como siempre Es con mucho gusto Para ustedes amigos Ya estamos a 10 de mayo Hoy vamos a enviar saludos Para Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira A doña Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Y también para la señora Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse Por supuesto También el saludo Para María de la Luz Mora Díaz Mamá de don Luis Que en paz descanse Muchas felicidades Por ser 10 de mayo Vamos a tener Bonita música Para ellas Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Y el saludo es de parte De el señor Luis Mendiola Mora Esto es Radio La Morenita Continuamos con más música Tenemos ahora A los Tigres del Norte Con el tema Cariño sin condición A mi madre idolatrada Que en tu seno Me arrullaste En mi tierna juventud Ahora de la mañana Reina madre soberana Para mí Todo eres tú Eres arcángel divino Que alumbrarás mi camino Con todo el corazón Eres ángel de mi vida Dulce madre enternecida Tú me das Tu bendición Vengo a ti Mi madrecita A rendirte Adoración Porque solo tú Me brindas cariño Sin condición Es por eso Que te adoro Como el más rico tesoro Que no se encuentra más Cariño tan verdadero Y tan puro Y tan sincero Como el que Tú a mí Me das Tan seguro Y convencido Que solo tú eres Mi abrigo En mi dicha Y mi dolor Y lo digo Sin alarde Las caricias De una madre Ahí no es Falsu El amor Vengo a ti Mi madrecita A rendirte Adoración Porque solo tú Me brindas cariño Sin condición Amigos nuestros Hoy estamos a 10 de mayo Motivo para enviar Los siguientes saludos Deseándoles muchas felicidades De parte de don Luis Mendión La Mora A las siguientes personas Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse También para María de la Luz Mora Díaz Que fue la mamá De don Luis También Ya está En presencia de Dios Continuamos con Nuestra programación Gracias por seguir Sintonizando Radio La Morenita Tu radio Continuamos con Buena música El siguiente corte musical Lleva por nombre Gema Ellos son Los Tigres Del Norte Como piedra Preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Con toditita mi alma Eres la gema Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor Está usted en sintonía De Radio La Morenita Con gusto Enviamos saludos Muy cordiales Para estas señoras Que están sintonizando Radio La Morenita Que ojalá Estén disfrutando De este hermosísimo Ramillete musical Saludos para Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Y María de la Luz Mora Díaz Que en paz descansen Continuamos Con buena música Aquí en Radio La Morenita Tu radio Continúa en sintonía De Radio La Morenita El siguiente corte musical Se llama La llamada Tigres del norte Dijiste que en diciembre Retornarán Cuando las nieves Los campos Tapizarán Y el 10 de mayo Con todos Mis hermanos A tu ventana Un ramo Te llevará No pude Complacerte Madre mía Porque un gran nudo Mi libertad privaba Hoy es diciembre Tú ya no Me esperaste Porque del cielo Tuviste una llamada Veinticinco de diciembre No encontré Rosas Ni azares Solo encontré Grisantemos Noches buenas Y pesares Solo quiero Prometerte Que iremos El 10 de mayo A llevarte Una corona Y a rezarte Tu rosario No pude Complacerte Madre mía Porque un gran nudo Mi libertad privaba Hoy es diciembre Hoy es diciembre Tú ya no Me esperaste Porque del cielo Tuviste una llamada Veinticinco de diciembre No encontré No encontré Rosas Ni azares Solo encontré Grisantemos Noches buenas Y pesares Solo quiero Prometerte Que iremos El 10 de mayo A llevarte Una corona Y a rezarte Tu rosario Radio La Morenita Con mucho cariño Y respeto Envía saludos A todas las madrecitas De Romita Y del mundo entero En especial En este 10 de mayo Para Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Y María de la Luz Moradías Que en paz descansen La música más bonita La escuchas en Radio La Morenita Tenemos a continuación A los Tigres del Norte Mi linda esposa Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Tu juventud De rosa Y aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco De blanco Se vistió Ya nuestros hijos Viven La juventud Hermosa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde Para mí Eternamente Pues me ha de separar De ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos Viven La juventud Hermosa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa No sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde Para mí Eternamente Pues me ha de separar De ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos Viven La juventud Hermosa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Agradecimiento extensivo Para todos los amigos y amigas Que escuchan Radio La Morenita Y nos apoyan Para que Esté transmitiendo Desde Romita Deliciaga Guanajuato México Con la mejor música De todos los tiempos Esperamos Estén disfrutando De este ramillete musical Para las siguientes personas La señora Gabriela Paola Laura Julieta María de los Ángeles Fernández Y sin olvidarnos De las señoras Sara Fernández Cuellar Y María de la Luz Y María de la Luz Moradías Que en paz descansen Estamos transmitiendo Desde Romita Deliciaga Guanajuato Los tigres del norte Nos presentan No sufras Madre Voy por la vida Triste y desolado Lleno de angustia Y dolor mortal Al recordar De mis pobres padres De mis hermanos Y mi dulce hogar Mi pobre madre Que me dio existencia Mi pobre padre Que me dio este ser ¿Dónde estarán? Llorando por mi ausencia Sin esperanza Sin esperanza De volverme a ver Mi pobre madre Muy desconsolada Llorando triste Sin poderme ver No sufras madre Busca tu consuelo Que es mi destino Sufrir y padecer Si acaso Si acaso muero Por mi triste vida Padres y hermanos Padres y hermanos Con todo mi ser Ver en el cuerpo De un hijo querido Que por su ignorancia No supo comprender Adiós Con dolor profundo Tal vez será Por última ocasión Solo te pido Me des en este mundo Tu maternal Y santa bendición El saludo como siempre Es con mucho gusto Para ustedes amigos Ya estamos a 10 de mayo Hoy vamos a enviar saludos Para Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira A doña Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Y también para la señora Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse Por supuesto también El saludo para María de la Luz Mora Díaz Mamá de don Luis Que en paz descanse Muchas felicidades Por ser 10 de mayo Vamos a tener Bonita música para ellas Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Y el saludo Es de parte de El señor Luis Mendiola Mora Rifaré mi suerte Así se llama el siguiente corte musical Con los Tigres del Norte Ahora que me encuentro lejos De la tierra en que nací Hay de mis padres queridos Cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre Cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos Sus bendiciones me echó Ya no llores madrecita Yo sé que te hago sufrir Déjame ripar mi suerte Voy buscando un porvenir Mamacita También dejé mi amorcito Que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa Bien sabes mi parecer Amigos nuestros Hoy estamos a 10 de mayo Motivo para enviar Los siguientes saludos Deseándoles muchas felicidades De parte de Don Luis Mendiola Mora A las siguientes personas Gabriela Mendiola Caudillo Paola Caudillo Vieira Laura Leticia Chagoya López Julieta Monserrat Mendiola Fernández María de los Ángeles Mendiola Fernández Sara Fernández Cuellar Que en paz descanse También para María de la luz Mora Díaz Que fue la mamá De Don Luis También ya está En presencia de Dios Continuamos con Nuestra programación Gracias por seguir Sintonizando Radio La Morenita Tu radio Vamos a continuación A escuchar Un gran éxito De los Tigres del Norte Un tema de reflexión Se llama Un día a la vez Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho al dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Es así como llegamos Al final de este programa especial En el cual Estuvimos saludando A estas personas Que ojalá Se encuentren bien Las que aún Están con vida Y las que están Allá con Diosito Igual están disfrutando De Santa Paz Cuídense mucho Que Dios les bendiga Y esperemos La hayan pasado Muy bien El saludo fue de parte De Don Luis Mendiola Mora Gracias por Seguir en sintonía De Radio La Morenita Y feliz 10 de mayo Para todas las madrecitas Del mundo entero Gracias por sintonizar Radio La Morenita Tu radio Soy Kiko Díaz Y agradezco infinitamente Me hayan escuchado Dios los bendiga A todos Continuamos trabajando Aquí en Radio La Morenita Para usted Por supuesto Tenemos a continuación A los rasos Se llama La oveja negra Saludos A la familia Mendiola Del señor Luis Ojalá se encuentre Muy bien Y claro Por supuesto A todos sus familiares Un super saludo Hay amigos Que triste me siento Lejos de mi tierra Y mi dulce hogar Deje yo a mi padre Mis hijos Mi esposa Y a mi madrecita Y a mi madrecita Que no tengo ya Recuerdo a mi madre Que ella me decía No se olvide Mi hijo Jamás Del hogar Porque yo presiento Que un día Que regreses Tal vez no me encuentres Tu comida Ya Mi tesoro Más grande Se ha ido Se ha ido Pa' siempre No va a volver Más Ay amigos No encuentro Consuelo Porque sin mi madre Ya nada es igual Ya mi padre Se mira muy triste Cansado mi viejo En su soledad Desde que Diosito Se llevo a mi madre Y a mi una sonrisa Se le mira ya Cada diez de mayo Pa' mi es el más triste Porque ya no tengo Conmigo a mamá Todos mis amigos Llevan mañanitas A su madrecita Que alegria le está Adiós padre Adiós mis hermanos Soy la oveja negra Fuera del hogar Tú mi madre De allá Desde el cielo Con tu bendición Siempre he de caminar Siempre he de caminar Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Pregunto por mi madre Me conteste el dolor Pregunto por mi madre A mi madre A mi madre idolatrada Que en tu seno Me arrullaste En mi tierna juventud Dame por Dios Su bendición Oh madre mía Adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto has Como piedra preciosa Como divina joya Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Mi corazón añora Tu juventud de rosa Y aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Buenos días Paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza Madrecita querida Mil perdones De ti Madrecita mía Yo vengo a cantarte Estas mañanitas Y a felicitarte Te debo la vida Tú el más grande ser Hoy por la vida Triste y desolado Lleno de angustia Cuando las nieves Los campos Tapizaran Y el 10 de mayo Con todos Mis hermanos A tu buen aire Mis padres queridos Cuanto han sufrido Por mi Pobrecita de mi Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer De las estrellas Del cielo Quisiera Bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Hoy por ser 10 de mayo Estamos saludando a la señora María Reyes García Barroso Con estos temas musicales Que ojalá le gusten a la señora De parte de sus hijos Que radican aquí en Romita Antonio Anita María Guadalupe Miguel Y por allá en la Unión Americana Sus hijos Angelina Juan José Manuel Y Baltazar Todos ellos llevan el apellido Espinosa García Quien están saludando a su mamá En este hermosísimo 10 de mayo Muchas pero muchas felicidades De parte de todos sus hijos Señora María Reyes García Barroso A continuación Vamos a escuchar Las Mañanitas Tapatías Con los Alegres de Terán Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con jardines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Pues bien amigos Estamos saludando En este 10 de mayo A la señora María Reyes García Barroso De parte de sus hijos Por este 10 de mayo De parte de sus hijos Antonio, Anita, María Guadalupe, Miguel Que radican aquí en Romita Y en la Unión Americana Está Angelina, Juan José, Manuel y Baltazar Ellos llevan el apellido Espinosa García Se sienten muy contentos De estar felicitando a su mamá La señora Reyes García Barroso Para la cual le enviamos Un super afectuoso saludo De parte de sus hijos De todas sus familiares Y de Radio La Morenita Siga en sintonía De Radio La Morenita A continuación tenemos Las Mañanitas Tejanas Con Los Alegres de Terán Que Dios te conserve mil años de vida Feliz y dichosa Oh, madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Tú que por tus hijos Vives implorando En ti, madrecita Vivimos pensando Recibe el cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumadas flores Para consolarte Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte Tu nombre es María Y no hayan que darte Se sienten dichosos Al felicitarte Continuamos trabajando Aquí en Radio La Morenita Saludando Con mucho gusto A la señora María Reyes García Barroso Que este día Se le están Festejando Con este hermosísimo Ramillete musical De parte de todos sus hijos Señora, pásesela bien Dios la bendiga Hoy y siempre Y vamos a continuar Con más música Está usted en sintonía De Radio La Morenita Tu radio Lo que vamos a escuchar A continuación Se llama Cariño sin condición Son dos alegres De Terán A mi madre Idolatrada Que en tus senos Arrollaste Mi tierna juventud Ahora de la mañana Reina Madre Soberana Para mí Solo eres tú Eres arcángel divino Que alumbraste mi camino Con todo el corazón Eres ángel de mi vida Dulce madre Internecida Tú me das Tu bendición Vengo aquí Mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú Me brindas cariño Sin condición Es por eso Que te adoro Como el más rico tesoro Que no se encuentra más Cariño tan verdadero Y tan puro Y tan sincero Como el que Tú a mí Me das Tan seguro Y convencido Que solo tú Eres mi abrigo Y mi vida Y mi dolor Y lo digo Sin alarde Las caricias De una madre Allí no es Falso El amor Vengo a ti Mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú Me brindas cariño Sin condición Aquí en Romita Está Antonio Anita María Guadalupe Y Miguel En la Unión Americana Se encuentran Angelina Juan José Manuel Y Baltazar Espinosa García Quienes están festejando A su mamá En este hermosísimo 10 de mayo La señora María Reyes García Barroso Para ella Con mucho cariño Mucho respeto Mucho amor Mucho amor De parte de sus hijos Le desean Muchísimas Muchísimas felicidades Vengo a cantarte Madre querida Mi más bonita canción Porque eres tú Porque eres tú Mi tesoro Que en el mundo adoro Sin comparación Hoy que es un día Soy de ti, porque Dios hizo así, porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti, porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Vive feliz madrecita y olvídalo tanto que sufres por mí, hoy te ofrezco esta plegaria que es un homenaje dedicado a ti, porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Siga usted en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Señora María Reyes García, ojalá esté disfrutando de este hermosísimo ramillete musical que es para usted. A continuación tenemos a los internacionales dandis, mañanitas de los dandis. El cielo se abre, la paso a tu vida y a esta canción. Madrecita mía, qué lindo tu día, me alegra en tu alma el aire y el mar. El aire silbando, los mares cantando, todos en tu honor, felices tus días, felices tus años. Deseamos que todos los que te cantamos, recuérdanos siempre, como recordamos que te festejamos. Este 10 de mayo, que seas muy luchosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita linda, en este tu día, que todo esté lleno de felicidad. Nosotros los dandis, nosotras los andis, estamos cantando, deseándote vivas, una eternidad. Que seas muy luchosa, que goces la vida, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años, felices tus años. Todos los que te cantamos, recuérdanos siempre, como recordamos que te festejamos. Este 10 de mayo, que seas muy luchosa, linda madrecita, que tengas amor. Continuamos enviando saludos a la señora María Reyes García Barroso, que ojalá esté disfrutando de esta su música preferida. El saludo de parte de todos sus hijos, por ser 10 de mayo. Recuerde que si usted escucha Radio La Morenita, escuchará solo buena música. Tenemos a Chalino Sánchez con este éxito. Nocturno a Rosario. Mi bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma. Al grito que te imploro, te imploro y te abro el nombre de mi única ilusión. También quiero que sepas que ya hace muchos días, que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Paso mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver. Camino mucho y mucho al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, en medio de nosotros mi madre como Dios. Sé que te estás casando, mi bien no lo sabía, ¿qué quieres tú que yo haga, rosario de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? ¿Esa era mi esperanza, vaya aquí a sus vulgores, o es por el hondo abismo que existe entre los dos? Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud adiós. Hoy por ser 10 de mayo estamos saludando a la señora María Reyes García Barroso con estos temas musicales que ojalá le gusten a la señora, ¿verdad?, de parte de sus hijos que radican aquí en Romita, Antonio, Anita, María Guadalupe, Miguel y por allá en la Unión Americana sus hijos Angelina, Juan José, Manuel y Baltazar. Todos ellos llevan el apellido Espinosa García, quien están saludando a su mamá en este hermosísimo 10 de mayo. Muchas, pero muchas felicidades de parte de todos sus hijos, señora María Reyes García Barroso. Continuamos con más música aquí en Radio La Morenita. Voy a cruzar la frontera, el palomo y el gorrión. Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores. Ella juró que sería la dueña de mis amores. Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores. Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron. Un retratúe ella me dio, aquí lo traigo en el pez. Música Cada vez que yo lo miro, lloro, suspiro y lo beso. Un retratúe ella me dio, aquí lo traigo en el pez. Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. Música De Reinos al escribir, debe de estarme esperando. Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. Música Voy a cruzar la frontera, ya estoy arriba del bol. Música Pues bien amigos, estamos saludando en este 10 de mayo a la señora Marea Reyes García Barroso, de parte de sus hijos, por este 10 de mayo. De parte de sus hijos, Antonio, Anita, María Guadalupe, Miguel, que radican aquí en Romita, y en la Unión Americana está Angelina, Juan José, Manuel y Baltazar. Ellos llevan el apellido Espinosa García. Se sienten muy contentos de estar felicitando a su mamá, la señora Reyes García Barroso, para la cual le enviamos un super afectuoso saludo de parte de sus hijos, de todas sus familiares y de Radio La Morenita. Siga disfrutando de la mejor música norteña, Broncos de Reinos a Paso del Norte. Música Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente, allá lejos de su patria. Música Mayormente si se acuerda de sus padres y su chatas, mayor destino para sentarme a ayudar. Música Paso del Norte Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Música Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Música Mayor destino Para sentarme a ayudar Música 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 destino para sentarme allá continuamos trabajando aquí en Radio La Morenita saludando con mucho gusto a la señora María Reyes García Barroso que este día se le están festejando con este hermosísimo ramillete musical de parte de todos sus hijos señora, pásesela bien Dios le bendiga hoy y siempre y vamos a continuar con más música está usted en sintonía de Radio La Morenita tu radio lo mejor de la música norteña aquí en Radio La Morenita Carlos y José de California te escribo te vengo a decir adiós te vengo a decir adiós no quiero verte llorando estoy viendo tus ojitos estoy viendo tus ojitos que de aguas se están llenando mañana mismo mañana mismo salgo para California y allá te escribo cuando ya esté trabajando mucho dinero tendré porque voy a estar ahorrando pa' cumplirle a mi chatita pa' cumplirle a mi chatita que me ha de estar esperando yo no quisiera separarme de tu lado separarme de tu lado me parte el alma es dejarte mi vidita volver contigo mi amor pronto Dios me lo permita pues echarte entre mis brazos pues echarte entre mis brazos y besarte tu boquita aquí en Romita están Antonio, Anita, María Guadalupe y Miguel en la Unión Americana se encuentran Angelina Juan José, Manuel y Baltazar Espinosa García quienes están festejando a su mamá en este hermosísimo 10 de mayo la señora María Reyes García Barroso para ella con mucho cariño mucho respeto mucho amor mucho amor de parte de sus hijos le desean muchísimas muchísimas felicidades continuamos escuchando buena música Pedro Infante nos interpreta mi carinito cariño cariño que Dios me ha dado para quererlo cariño que a mí me quiere sin interés cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio un cariño sin merecerlo mirando a Jesús ojitos sabrán quién es con ella no existe pena que desespere cariño que a mí me quiere sin interés cariño que a mí me quiere con dulce amor para ella no existe pena que no consueles mirándole su carita yo miro a Dios qué no soy no cuando la escucho hablar con cuánto amor le doy este cantar ay qué dichoso soy Gracias por ver el video.